bienvenido bienvenida a tu canal bodhidharma cuerpo cristal vamos a estirar la espalda en este día de influencias astrológicas fuertes piensa que estamos viviendo la consecuencia del eclipse y vamos a seguir bajo esa influencia durante bastante tiempo y no te extrañe de que no te sientas del todo bien date esta oportunidad de enraizarte de reconectarte y de sentirte estira la espalda y respira lleva el aire al tercer ojo y al exhalar baja los pies y 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 ahora tensa la espalda y el músculo bubococcygeo activando así la inteligencia estira la espalda y expira encorvando ahora vamos a sacar tres cartitas para inspirarnos en este día de hoy y tenemos que liberarnos al comprendernos liberamos de la mentira del engaño la comprensión te lleva a conocer la verdad y a saber porque en realidad somos el mundo y todo lo que pensamos afecta al mundo cuidado con lo que piensas para desarrollar el valor tenía un amigo que siempre decía el mundo es como un pañuelo en el cual todos nos pringamos era muy fuerte realmente es así porque nosotros pensamos que estamos aislados pero en realidad estamos todos conectados por eso las personas altamente sensibles a veces notan la vibración la frecuencia de lo externo así que procura estar en ese centro de equilibrio y estabilidad para poder aportar ese grado de armonía al mundo el mundo necesita eso y uno necesita por eso todos como ya hemos dicho en alguna de las veces somos los maestros de nuestra vida somos los creadores de nuestra vida si nosotros mejoramos mejora la familia si mejora la familia mejora todo lo demás entonces no tenemos que no tenemos ninguna excusa así que vamos a coger un vasito con agua si no lo tienes vas a buscarlo y fortalece el agua sacamos el agua todo lo que está débil toda la interferencia externa y toda la influencia electromagnética y ponemos en el agua la inteligencia para fortalecer nuestro sistema inmune sistema linfático la la producción adecuada de glutatión y la sangre para crear la el equilibrio y el bienestar general del cuerpo y pon en el agua un deseo que tienes un deseo de bienestar para el mundo nos toca crear ahora crea crea la prosperidad y el bienestar en todo el mundo y bebemos saca una cartita más y es la maestría tú eres tu maestra tú eres tu maestro venga créalo disfruta del día estoy contigo chao chị chicas chicas to chicas las sin deseo ya chicas car